Es que nosotros vamos a estar adelante, sí, claro. ¡Qué buena onda! Esparta ha vuelto para confirmarnos en primicia que Esparta es real. Dios mío, no vuelvo ya. Creo que se fue en YouTube por eso, chicos. Se está metiendo con nosotros porque el suyo se le murió en su serie. ¡Ya viste! ¡Ya viste, estúpido! Lloraste y lloraste y lloraste. ¡Gracias!